Ayer la noticia sin dudas tuvo un alto impacto cuando la dimos a conocer. Primero pensábamos que se trataba de un cambio porque se hablaba de un desplazamiento teniendo en cuenta que Cecilia Silva había sido desplazada de jefa de PAMI pero que iba a seguir cumpliendo funciones como empleada administrativa del organismo. Hasta que finalmente en horas de mediodía una fuente importante nos confirma de que había recibido un telegrama que se programara del organismo del cual quedaba desvinculada por completo del organismo. La estuvimos buscando y finalmente hoy por la mañana pudimos lograr esta comunicación con ella y la tenemos en línea. Bueno, realmente lo que podemos ver es los detalles de esto de lo que voy a contar. Cecilia, buen día, ¿cómo te va? Hola, a vos y a toda la vida. Cecilia, ¿cómo tomas conocimiento de un poco? Lo que quedo desvinculada es todo el mismo cuando recibí el telegrama. En realidad, yo quería dar un día hasta atrás con nueva noticia, que me tomo el telegrama, 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 que me presento, me tomo el telegrama, una vez que una endereza una de la República de orilla, conv alta con la PAMY. Todos los que preguntaron en PAMY ingresan a través de la política y, y bien por ahí pueden ingresar con empleado, como jefe. una vez que termina la sesión, corre, trata la jerarquía y me sigue tomando el director muy amablemente, yo tengo la agencia, estoy hablando, me parecía muy interesante hablar conmigo, para escucharme, es más, que iban a tomar aire de la ciencia, porque eso era lo que quería hacer, que había confirmado los procesos de la sesión anterior, y tomar a alguien como jefe, a alguien criado de la misma ciencia, porque el momento de esa sesión era no ampliar la planta de la misma, sino que la gente se ha confirmado. Bueno, así que, nada, tuve este año, limitación a la minoría, y quien se ha amado, que me parecía mucho, por reparación, por reparación, de la nueva jefa, que era la mayoría de semana, para recibirla, para hacer algo muy muy rico, de, 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 quizá, de, elegir, elegir la competencia, y en realidad también me refiero a las compañeras, y que me hiciera una manera, y bueno, de una manera muy muy sobrevista, y hoy, se puede decir, que toda esa comida, a mí no me limitan sino que llega primero por eso digo de manera muy natural primero la asignación la designación y yo hasta ese momento seguía como jefa cuando en realidad tiene que ser la limitación primero de mi cepatura y después la asignación nueva para yo poder recibirle para poder brindarle no sé explicarle o contarle cómo funciona el organismo bueno, estoy al revés de manera muy estrolista lo vuelvo a decir la asignación la nueva cepatura mientras yo sigo esperando mi limitación al cargo y bueno no recibo sino lo que recibo es un telegrama Cecilia y en tu caso digamos pensabas que esto podía llegar a ocurrir ustedes desde el que asume el nuevo gobierno ya habían tenido tal vez alguna comunicación donde se podía llegar a generar estos cambios teniendo en cuenta que cada gobierno obviamente hace designaciones pero me imagino que no esperar que te dejaran sin laburo claro sí obviamente estaba esperando mi limitación a jefa y continuar como empleada porque es un organismo que funciona así cada persona ingresa ingresa como planta permanente ingresa como jefa y supuestamente al cambiar la gestión se iba a continuar como empleada y esperar la nueva jefatura pero bueno pero vos a lo largo de estos meses no tuviste ninguna limitación para desarrollar tu tarea digamos no, no, no yo sería yo sería como jefa hubo un director en el a partir de diciembre hubo un nuevo director en la UGL con el cual yo no tuve ningún contacto porque intenté hablar varias veces y solamente podía hacerlo por mensajes porque no nunca me podía atender pero bueno ¿por qué? sí, porque tenía tenía un problema el director que no podía hablar igualmente duró muy poco él y cambiaron el director nuevamente y ahí sí tuve el contacto que este director nuevo de Luján se acercó a la agencia y tuvimos que hablar de manera muy cordial pero bueno resultó que no fue nada de lo que me dijo entiendo que la UGL tampoco estaban informados de todo lo que iba a suceder porque los recursos humanos sabían todo de una manera muy muy esterolítica igualmente yo o sea vos crees que esto de que los iban a despedir nadie nadie sabía de esta decisión no desde desde la UGL a donde nosotros pertenecemos no no es más es que el director había pedido los nombramientos de los mismos candidatos de la agencia para directores y la decisión fue desde el nivel central de la UGL que se daba los nuevos nombramientos que este pasando por arriba de la UGL claro pero bueno claro es que lo que quería salir al aire para agradecer porque la verdad es que los mensajes que recibí que sigo recibiendo hasta recién este el cariño de la gente la verdad es que es muy satisfactorio más allá de todos los inconvenientes bueno yo arranqué el 16 de abril del 2020 en plena pandemia y bueno y que trabajó muy intensamente articulando con el hospital con Nicolás Natalicho con Toledad Aitano lo que vivimos en pandemia fue terrible no sé que teníamos bueno PAMI tiene casi 6.000 asiliados y asiliadas muchas personas institucionalizadas porque verdadero es un lugar con muchas inscripciones y a través de PAMI no sé que pudimos garantizar de que todas las personas le dieran a las vacunas de todas las instituciones no solamente de PAMI sino también de los lugares privados se trabajó muy arduamente lo que fue en pandemia y lo que a mí me dejaba muy tranquila ¿no? porque hice todo lo que pude hacer no es un trabajo de 8 9 horas sino que es un trabajo todo el tiempo ¿no? no solamente continuando las actividades sino también a sus familiares que es bueno que realmente a partir de ayer de las noticias que salió que no dejó de recibir el amor el cariño el beso y para mí eso es lo más grande que me llevo ¿no? ¿cómo ha sido este digamos tu trabajo con el equipo de trabajo valga la redundancia de PAMI porque obviamente uno pone todo el esmero y demás pero siempre cuando se dan cambios cuando llega una persona a un lugar y digamos hay que acoplarse a un equipo que ya estaba conformado pero ¿cómo han sido a lo largo de estos cuatro años? Bien a mí bueno me recibe Jairi Perraguirre que era el jefe anterior y que viene y queda como empleado al ser desplazado del cargo y la verdad es que los chicos y las chicas funcionan muy bien con mucho respeto yo nunca tuve que decirle nada porque la verdad atienden a la gente con mucho cariño con mucho respeto y sobre todo con mucha paciencia porque es una una edad bastante complicada sobre todo para explicar por ahí cómo son cómo cómo se realizan los trámites pero bueno la verdad es que trabajan muy bien muy muy bien y yo desde el primer momento que ingresé me puse a la par de ellos y fui aprendiendo junto con ellos siempre estuve de cara a la gente es más mi escritorio si vos ingresás por la puerta principal la primera persona que ves es a mí atendía el teléfono entonces estuve creo que estuve a la altura ¿no? por lo menos de vida cara en todo lo que fui sobre todo en tratar de que los prestadores cumplan ¿no? porque en esta vorágine de esta nueva gestión donde quieren destrozar el Estado o donde lo quieren ayudar vos imagínate lo que sería un baladero sin PAMI 6.000 personas sin obra social todas las farmacias absolutamente todas trabajan con PAMI los prestadores bueno tuve la oportunidad de que cuatro salmólogos firmen contrato en la sesión en la que estuve se abrió la libre elección de los prestadores y de los especialistas que los atendidos puedan ir a otros lugares a atenderse bueno tenemos a decir que acá en San Pedro también atiende y que eso también aquí hubo un montón que no se tengan de trasladar tan lejos los traslados es inmensa es una obra social Hermón Japán que es la obra social más grande de Latinoamérica y la verdad es que sería una lástima que se corten las prestaciones sería una lástima que que dejen de tener los derechos que con mucho trabajo los afiliados y afiliadas merecen que han hecho un gran trabajo y que se merecen que las prestaciones estén a la altura de las circunstancias por supuesto que hay un montón de fallas y que uno ha intentado hacer cambiar algunas cosas pero que muchas veces no dependen de la ciudad y hasta ni siquiera desde la OGL de los canos todo lo que ha llegado a mí todos los reclamos yo los he pasado y he peleado para que se cumplen con todas las prestaciones sobre todo de que no se cobren plus insistíamos con los cartelitos de que los prestadores no tenían que cobrar plus por lo menos los médicos de cabecera creo que que no no han cobrado porque si no las fechas llegaban porque pedíamos por favor que ante cualquier reclamo siempre vayan a la agencia porque hay un sistema donde nosotros lo podemos registrar y si se reclama que era en el aire o en una conversación no existe para el sistema entonces nosotros siempre insistimos que los reclamos siempre se figuran en el sistema por ahí no se ve en la corta pero en la larga se ve porque bueno se producen multas se producen auditorías para que para que todo pueda cumplirse como corresponde Cecilia y tu lugar va a ser ocupado por Marta Micenti ¿esto está confirmado? Sí, sí, sí o sea la resolución yo la vi está en el sistema pero bueno no lamentablemente eso no pude todavía no se había presentado no sé cómo serán los pasos si eso se había presentado en la tele de Luján pero bueno lamentablemente eso no 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 pude recibirla no sé cuando comenzará con con su tarea claro vos sabes que yo muchas veces te he criticado cosas relacionadas con que Pami tenía poca difusión respecto de todas las cosas que hacía y ahora escuchándote con todo el reconto que has hecho y además también con tantos mensajes que la misma gente nos ha hecho llegar desde el día de ayer hasta hoy digamos creo que ha sido una tarea importante la que has tenido lamento que en alguna oportunidad no hayas podido dar a conocer todo esto porque a veces son cosas a ver acá lo más importante es que la gente tenga la solución pero yo no podía salir en los medios porque bueno por eso mismo Pami tiene una forma de dar la información que no permite que los jefes llegamos a hablar porque muchas veces entre lo que es lo que se dice y lo que se escucha o lo que se entiende no será la información bien dada entonces es una información en off Pami tiene una página que no por ejemplo nosotros no tenemos permitido tener una página local sino que tiene una página de información y a través de ahí se informa para que no haga malos entendidos porque estamos hablando de una población que por ahí es entre lo que escucha y lo que en realidad es no entonces bueno es eso yo no no es que no salía porque no quería sino es que no me tenía no estaba permitido salir al aire muchas veces sí también me dieron ganas de levantar el teléfono y llamar para explicar un montón de cosas pero bueno no estaba permitido y yo bueno cumplí con lo que se me pedía por eso siempre insistíamos en que la gente y sigo insistiendo en que por más que yo no sé y que cuando haya alguna duda se acerquen a la agencia porque los chicos y las chicas son muy amables y lo le pueden explicar de cómo funciona o de qué necesitan hay muchas veces que pagan medicación sin saber que tienen que hacer un trámite para que se les pueda el 100% o pueden llamar por teléfono o bien tenemos un WhatsApp donde a raíz de la pandemia los chicos crearon un WhatsApp acá en Varadero donde también se pueden hacer consultas mandar fotos de las órdenes o de lo que necesiten y en ese WhatsApp los van guiando de qué es lo que deben hacer sin por ahí tener que ir hasta la agencia bueno en pandemia nosotros lo vimos a través de las recetas electrónicas que eso también ayudó un montón un día me llamó un hijo que vivía en Santa Cruz en la provincia de Santa Cruz y él a través del WhatsApp y de las recetas electrónicas podía hacerle las recetas para sus padres como facilitando como que el sistema facilitaba mucho más a través que por ahí entiendo que hay personas mayores que no tienen la idea a la tecnología pero sí, sí o el recurso o el recurso pero bueno siempre un hijo un nieto un vecino un amigo siempre hay alguien que puede que puede ayudar para aquel que no se puede acercar a la agencia para saber bien cómo funciona Cecilia ¿cómo vas a continuar ahora? porque bueno también sé que ustedes tienen o en tu caso tienen un camino de militancia pero digo ¿cómo vas a continuar ahora? Sí yo soy una militante antes que nada antes que todo digamos soy una militante política soy una militante peronista yo estoy totalmente agradecida vuelvo a decir en estos días voy a estar respondiendo cada mensaje porque la verdad se me ha sonado de amor no solamente los afiliados los familiares los coordinadores de la UGL que también se me han llamado con el tema de la colonia que nosotros estábamos bueno ahora el miércoles que viene justo comienza habíamos cerrado con el club de datos para hacerla nuevamente las chicas sociales de la ciudad de Luján también muy amorosas bueno nadie nadie entendía eso de lo que sucedió compañeros y compañeras también yo voy a seguir militando voy a seguir trabajando desde el lugar donde sea sobre todo por las personas mayores porque la verdad es que tengo no sé es como un amor recíproco en los hogares también yo a raíz de que miércoles video que era la trabajadora social se seguiló se me permitió a mí hacer el trabajo en los renovamientos de los hogares entonces ahí también fui a otra llegada y bueno agradecida totalmente creo que es lo que me da la fuerza para continuar yo soy una convencida de que es a través de la política de que se logran un montón de cosas en beneficio de las personas los cargos los lugares no son no solamente son un sueldo sino que es un trabajo desde que te levantás hasta que te acostás pensando en cómo mejorar la vida de todos los habitantes en su igualdad en su igualdad de condiciones de que todos puedan tener las mismas condiciones de que todos puedan recibir los mismos beneficios de que todos puedan cumplir los derechos que se merecen porque las luchas las conquistas que han han sido a través de muchas luchas de muchos años se deben pelear todos los días no es que una vez que lo logramos ya está no pasan esas cosas tengo un gobierno neoliberal que se trata de apuntar con todo de escribir todo y siempre para un grupo muy concentrado yo soy una convencida que es a través de la política de que nosotros podemos lograr una sociedad mucho mejor con mucho amor con mucho respeto y sobre todo con mucho compromiso Cecilia te agradezco enormemente la amabilidad que tuviste de atendernos esta mañana queríamos escucharte realmente porque luego de que dimos a conocer la noticia en el día de ayer han tomado una trascendencia enorme y por supuesto que ameritaba tener tu testimonio en la mañana de hoy así que te agradezco repito que hayas concedido a este medio esta nota bueno muchísimas gracias a ustedes y bueno muchas 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 gracias a toda la gente la verdad ante esta situación medio difícil el amor que yo estoy recibiendo es inmenso y me agradezco gracias muchas gracias a todos y a todas te mando un abrazo muchas gracias ahí está señoras y señores Cecilia Silva la ex jefa de PAMI de Bardero hablando con nosotros luego de lo que ha sido su desvinculación primero de la jefatura y luego literalmente que la echaron del organismo habló en exclusiva con nosotros contándonos bueno ha hecho también un repaso de todo lo que ha sido su gestión al frente del organismo y también cómo se enteró de esta de esta noticia que obviamente entiendo no la esperaba no la esperaba por lo que ella acaba de decir y por ese motivo es que queríamos tener su testimonio la verdad que felicito a mi equipo de producción por haber logrado esta nota porque desde ayer que estábamos buscándola y finalmente aceptó hablar con nosotros en exclusiva en la mañana de hoy hay muchísimo para para recordar de todo lo que fue diciendo cómo fue el proceso además también hasta que llega la notificación de que se entera que se queda literalmente sin trabajo y con la designación confirmada de Marta Micenti la mamá del concejal Marega que quedará como jefa de PAMI pero que todavía o por lo menos hasta el día de ayer en que ella estaba en el organismo no se había presentado para tomar su cargo esto es lo que nos fue contando en estos minutos de entrevista exclusiva que hemos tenido con Cecilia Silva la ex directora de PAMI